La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. El tiempo es un recurso no renovable, es irrecuperable. Nadie puede agregar un minuto más al día de hoy, y tampoco se puede regresar al día de ayer. Quizá te hayas preguntado, si todos los seres humanos contamos con el mismo tiempo, ¿por qué solo algunos logran más que la gran mayoría? ¿Qué secretos poseen esos elegidos para realizar más que los demás? ¿Cuál es el secreto para aprovechar más el tiempo? La clave está en decidir entre invertir o gastar el tiempo. Si yo el día de mañana deseo ganar más, hoy debo invertir en mi conocimiento. Si deseo tener una mejor condición física, hoy debo invertir en mi salud. Si deseo tener una mejor relación con mi pareja, hoy debo invertir capital emocional, esforzándome en comprenderla y en darle amor. Si deseo tener un mejor ambiente familiar, hoy debo invertir en la atención y educación de mis hijos. Si deseo tener una empresa productiva y de alta calidad, hoy debo invertir en tecnología y en capacitación. Y así podemos enumerar un sinfín de ejemplos. Pero el paradigma es, si deseo una mayor rentabilidad o ganancia en cualquier aspecto de mi vida, hoy debo invertir. El recurso más valioso que poseemos todos los seres humanos es el tiempo. Esto se aplica tanto a los aspectos materiales como a los afectivos y espirituales. El tiempo dedicado a los amigos, a la pareja, a la familia o a la vida espiritual, es un esfuerzo de inversión que hay que hacer si se desea lograr una calidad de vida superior. Si tú te dedicas solamente a gastar, esto te generará solamente fracasos. Por eso es importante aprender a invertir en tu vida, ya que esto te producirá ganancias. Recuerda que el minuto que gastaste en vez de invertirlo, no volverá jamás. Invierte tu tiempo sabiamente y sigue adelante. Tú puedes hacer cosas asombrosas. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy. Todos los que somos parte de esta gran familia OETH, que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.